Quis que ya los valientes Desalcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Pergonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien ¿Tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a comenzar Muy buenos días, familias Buenos días, maestras Espero que se encuentren muy bien en sus hogares Buenos días, profe Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, profe Raisa Muy buenos días Buenos días, familia Qué lindo suena eso Porque sabemos que ustedes están ahí todos los días esperando de esta programación Estamos muy felices y contentas Porque iniciamos una entrega más para ustedes Así es, profe Carmen Niños y niñas, ¿ustedes saben qué hora es? ¡Sí! ¿Sí? Muy bien Es la hora de iniciar con nuestras actividades Así que, ¡comencemos! El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque en mi mente a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase Que ya es hora El momento llegó De poderse estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a cantar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y me haré la mejor Porque no hay que atrase Jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Queridas familias Y maestras El día de hoy Promete mucha diversión Y aprendizaje Porque estaremos recordando Algunas actividades Del cuadernillo número 3 Y para nuestra primera actividad Una casa natural En mi país Donde recordaremos Palabras que inician Con el mismo sonido Además vamos a recordar Casas raras en un gráfico Ay, 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 ay Aquí vamos a completar Un gráfico Así que pónganse cómodos Para que continuemos Con nuestra aventura Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Él vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Mantenernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Las mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Queridas familias Y maestras Hoy estaremos recordando Algunas de las actividades Que estuvimos realizando En clases anteriores Iniciaremos con la semana 3 De su cuadernillo Número 3 Actividad 5 Una casa natural En mi país Aquí recordaremos Diferentes tipos de casas Entre ellas Una que podemos encontrar En nuestro país Además Recordaremos Diferentes tipos De palabras Que ustedes conocen Y que inician Con el mismo sonido Y para nuestra Segunda actividad Que es la actividad Número 6 Casas raras En un gráfico Aquí recordaremos Los cuerpos geométricos Que ya ustedes conocen Los recursos Que vamos a utilizar Para estas dos actividades Son Cuerpos geométricos Plan mensual Gráfico E imágenes impresas Así que niños y niñas Busquen su plan mensual Para dar inicio A estas actividades Hola amiguitos Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien ¿Viste? Tú lo decís en inglés Yo en español Yo en inglés Y tú en español Sí, sí Mira ¿Sabes una cosa? Que en cada país Hay un idioma ¿Ahí sí? Sí Se hablan diferente Por ejemplo Aquí se habla el español Sí, español En México se habla el español También Sí El español Que viene de España Ajá En Italia Italiano Exacto ¿Y qué más? Hay muchos idiomas Hay muchos idiomas El alemán El ruso El francés El japonés El portugués Es muy lindo Sí, sí Creol Francés Yo quisiera aprender Todos los idiomas del mundo Ay, a mí me gustaría Ay, sí ¿Tú sabes por qué? Porque los idiomas Son tan importantes Y tan lindos Porque así tú logras comunicarte Con muchas personas De diferentes nacionalidades Te relacionas mucho Es verdad Ay, sí Ay, sí Hay que aprender muchos idiomas Pero Primero vamos a aprender el español Y después que usted sabe su idioma Pasa a otro Y así sucesivamente Es verdad Pueden pasar esto para inglés Porque a veces hablamos muy mal el castellano El español Sí, 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 sí Hay que hablar bien Y luego que usted domine bien Y escribirlo bien Usted lo domine Usted pasa a otro idioma Puede ser el inglés O el francés El que más le guste Tú sabes que yo 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 Del español Por ejemplo Me sé La vocada de bien Sí A E I O U Sí, eso está ¿Viste? El abecedario A B C D E D ¿Cómo es? E A B C D S D A B C Bueno, bueno Amiguitos Pueden aprender muchos idiomas Cuando usted aprende un idioma Se le abre una puerta nueva cada vez Una puerta al futuro Sí Bueno, amiguitos Será hasta la próxima que nos veremos Bye, bye ¿Viste? Bye, bye es inglés Bye, sí Adiós Sí Goodbye 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 Seguimos recordando algunas de las actividades que estuvimos trabajando en clases anteriores Hoy recordaremos la actividad 5 Una casa natural en mi país Niños y niñas, recuerdan que en la semana 3 del cuadernillo estuvimos conversando acerca de algunas casas Sí Casas diferentes y casas raras ¿Recuerdan esas casas? Claro que yo lo recuerdo ¿Recuerdas tu nombre? Yo sé que sí Aquí se las muestro Vamos a ver ¿Recuerda esta casa? Sí ¿Cómo se llama? Muy bien Iglu Excelente ¿Y recuerdas de qué está construida? Claro, profe Raisa De bloques de hielo Muy bien ¿Cuál otras casas estuvimos conversando? A ver, ¿de cuál otras? Y esta ¿La recuerdas? Yo sé que sí Muy bien Casa Cueva Excelente ¿Sabes de qué está hecha? Yo sé que sí Muy bien ¿De? No se escuchan ¿De qué? Muy bien Está hecha de lodo ¿Y de qué más? Y de piedras Muy bien Excelente Ustedes han aprendido mucho Sí, ellos están muy atentos Niños y niñas Ustedes recuerdan Que esas casas En verano Cuando hace mucho calor Mucho calor Las casas se tornan frescas Y cuando es en invierno Las casas se tornan cálidas Así para que ustedes puedan Estar más cómodos O para las personas que viven en ellas Puedan estar más cómodos Así mismo, profe Carmen ¿Recuerdan cuáles Casas más habían? Sí ¿Lo recuerdas? Sí, muy bien Casa Perro Muy bien ¿Las recuerdas? Yo sé que sí Una casa muy rara, profe Raiza Sí, profe Carmen Y esta Y esta Casa Piña Muy bien Excelente Una piña debajo del mar Bot esponja Muy bien ¿Recuerdan también que aprendimos Una nueva letra? Sí ¿Dónde? Casa Piña Y Casa Perro Inician con esa misma letra ¿Los recuerda? Sí Con la letra Con la letra ¿Los recuerdas? Muy bien Perro Piña Piña que inicia con el mismo sonido Muy bien Esas casas no se encuentran en nuestro país Pero hoy recordaremos una que sí podemos encontrar en nuestro país ¿Las recuerdan? ¿Recuerdan esta? Claro ¿Recuerdan qué tipo de casa es? Muy bien ¿Recuerdas su nombre? Sí Excelente Casa de árbol ¿Cómo se llama? Casa de árbol Muy bien ¿Y qué hay ahí en esa casa? ¿Qué hay a su alrededor? Observa bien Muy bien Yo sé ¿Qué hay profe? Muchos árboles Muchos árboles Una vegetación hermosa Excelente ¿Y recuerdan de qué están hechas? Sí Muy bien De madera Excelente ¿Ustedes habían visto una casa igual a esta? Claro ¿Tu casa es parecida a esta? Sí ¿Eh? Muy bien Excelente Ahora quiero que me acompañen a leer un texto Que se encuentra debajo de esta imagen en su cuadernillo Así que presten mucha atención y escuchen muy bien Vamos niños A poner atención para escuchar lo que la profe nos va a enseñar ahora Vamos a leer una información acerca de la casa del árbol La casa del árbol Es una casa que existe en la República Dominicana Está hecha sobre un árbol Con materiales de la naturaleza Como la madera Cerca de la casa hay montañas y playas Wow Niños y niñas Al escuchar esa lectura ¿Recuerdan algunas palabras que ya hemos trabajado? Sí Yo sé que las recuerdas Observa muy bien el texto ¿Hay algunas palabras de las que yo mencioné? ¿Que las recuerdas? Sí Muy bien ¿Como materiales? Sí Sí Muy bien ¿Madera? ¿Lo recuerdas? Sí Sí ¡Qué bueno! ¿Montañas? Sí Excelente ¿Cuál otra? La última Playas Muy bien Ahora vamos a resaltar con un marcador Esas palabras que ya ustedes han coloreado Sí, profesor Raiza Ustedes han pintado ya esas palabras La profesor Raiza nos las recordó Y una de ellas era materiales Voy a resaltar con color rojo Materiales 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 La otra palabra que la profe Raiza nos recordó fue Madera Madera Voy a resaltarla con color rojo ¿Y la otra? ¿La recuerdan? Sí La primera es materiales 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 La otra que la profe Raiza nos recordó fue Madera Madera ¿Cuál otra palabra la profe mencionó? ¿La otra palabra la profe mencionó? ¿La recuerdas? Sí Sí Montañas Montañas Voy a resaltar la palabra montaña con el marcador rojo Muy bien, recuerden que ese texto se encuentra debajo de la imagen de la casta del árbol en su cuadernillo Montañas Montañas Y por último ¿Lo recuerdan? Sí Sí Playas Playas Voy a resaltar la palabra playas Muy bien Niños y niñas, recuerdan muy bien esas palabras porque ustedes ya la han pintado en clases anteriores Yo sé que sí Yo las tengo aquí, esas palabras, porque estamos recordando Sí, las recuerdas Y recuerdas que pintaste esas palabras que inician con el mismo sonido ¿Lo recuerdan? Vamos a ver Déjenme intercambiar por aquí Muy bien Vamos a ver Las palabras que resaltamos yo las tengo aquí para verlas más de cerca Observa bien Montaña Montaña ¿Lo recuerdas? En nuestro país hay muchas montañas y en las montañas hay muchos animales y árboles Yo sé que tú lo recuerdas y recuerdas cuando la profe Raisa hablaba de las casas Y que en actividades anteriores hablábamos de los materiales que están construidas las casas Sí Materiales Materiales Las casas están construidas de diferentes materiales Materiales Pueden ser de bloc, arena, cemento o de madera 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 Como la casa del árbol que la profe Raisa estaba mencionando o recordando ahorita Madera Madera Ahora, niños y niñas Ustedes recuerdan que la madera es un material natural que se extrae de la naturaleza De los árboles se extrae Muy bien, yo sé que ustedes lo recuerdan Madera Madera Ahora, vamos a identificar juntos las palabras que inician con el mismo sonido Muy bien Vamos a observar nuevamente Preste mucha atención Comenta con el adulto que te acompaña en casa cuáles palabras inician con el mismo sonido Vamos a verlas y a escucharlas nuevamente Pongan atención Materiales Ma Materiales Montaña Montaña ¿La recuerdas? Observa bien su sonido inicial, escucha con mucha atención Madera Madera Playa Playa Todas las palabras que tenemos aquí inician con el mismo sonido No Todos inician igual No Observen bien No ¿Cuál inicia diferente? Vamos a ver Será ¿Será? Montaña Montaña ¿Será? ¿Materiales? Materiales ¿Será? Playa Playa Sí Sí Muy bien Playa es la palabra diferente que inicia con el sonido inicial diferente Montaña Materiales 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 Y madera Las tres inician igual con el sonido inicial M M Con la letra M y su sonido es M Así como cuando estamos saboreando algo M M Materiales 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 Madera Y montaña Muy bien niños y niñas Excelente Ya subrayamos en el texto las palabras que ya ustedes conocen Vamos a leerlo nuevamente La casa del árbol Es una casa que existe en la República Dominicana Está hecha sobre un árbol con materiales de la naturaleta Como la madera Muy bien Cerca de la casa hay montañas y playas Muy bien Vamos a resaltar nuevamente esas palabras que ya ustedes conocen ¿Las recuerdas? Sí Están aquí resaltadas Le vamos a pasar nuevamente Materiales ¿Cuál más? ¿Cuál era la otra? ¿Recuerdas su nombre? Madera Madera Muy bien ¿Cuál seguía? ¿Cuál? Muy bien Montañas ¿Cuál era la última? ¿Cuál? Excelente Playas Ay déjame pasarle aquí otra vez Muy bien Playas ¿Cuál de todas esas palabras no inicia con el mismo sonido? ¿Materiales? ¿Materiales? ¿Madera? ¿Montañas? 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 Muy bien Playa no inicia con el mismo sonido Muy bien Como ya ustedes conocen todas esas palabras Quiero que busquen ¿Dónde dice montañas? ¿Será esta? No Ah muy bien Aquí está Montañas Excelente ¿Y dónde está la palabra madera? ¿Me ayudas a buscarla? ¿Será esta? ¿Madera? Muy bien Aquí está Madera ¿Y dónde está la palabra materiales? ¿Cuál será? ¿Será esta? Muy bien Aquí está Materiales Excelente Muy buen trabajo Niños y niñas Ahora van a buscar en revistas viejas o periódicos Palabras que inicien con este mismo sonido Mmm Con ayuda de un adulto la van a recortar y pegar en una hoja en blanco Recuerden escribirle su nombre y la fecha como puedan y guardarla en la caja de evidencias ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulay, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Guineíto! ¡Guineíto! ¡Galletica! ¡Ay, un bonito de jugándoles! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! ¡No! A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Mmm! Bueno, sí, me gusta el guineíto ¡Sí, mucho! ¡Ay! ¡Pero nada! ¡Como un rico huesito! ¡Ah! ¡Ay! Le podemos echar que... ¡Cachuchu-sia! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Todos a merendar! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! Y lavense las manos antes de ir a merendar, eh! ¡Acuérdense! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Se lo dice! ¡Firulay! Familia, aprovechen este momento para que busquen todos los materiales que le hagan falta porque ya volvemos. Gracias por ver el video. ¿Ya buscaste tu plan mensual? ¡Qué bueno! ¡Continuemos aprendiendo! Mi consejo del día con su directora Elvira. La higiene. Algo que siempre tienes que tener para estar saludable es nuestra higiene, que significa estar limpios y bien cuidados. Eso nos mantiene lejos de enfermedades. Después de cada comida, debemos lavarnos los dientes. Y siempre, siempre, limpiar nuestros juguetes. Hasta la próxima. Familia, seguimos recordando algunas actividades del cuadernillo número 3. Actividad 6. Las casas raras en un gráfico. Tarea 2. Completar el gráfico. Esta actividad ya la hemos realizado. Observen bien si ustedes no la han realizado para que luego la realicen con el adulto que te acompaña en casa. Pero si ya la hiciste, quédate ahí observando para que repasen con nosotros. Observen este gráfico. Ya lo habíamos llenado. Pero lo vamos otra vez a realizar. Así que, muy atentos. Muy bien, profe Carmen. Pero antes de realizar el gráfico, vamos a recordar los cuerpos geométricos. Mírenlos aquí. ¿Recuerdan cuál es este? Claro que sí, profe Raisa. Este es un prisma rectangular. Muy bien. Y este cuerpo geométrico, ¿lo recuerdas? ¿Cómo se llama? Un cubo. Un cubo. Excelente. ¿Y este? Este está fácil. Esfera. Muy bien. Vamos a ver. Este, ¿lo recuerdas? ¿Cuál es su nombre? Este es un... Cilindro. Muy bien. ¿Lo recuerdan? Un cilindro. ¿Y este que está aquí? Ay, 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 ay. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo se llama? Prisma triangular. Excelente. Un prisma triangular. Muy bien. Antes de completar el gráfico, vamos a imaginarnos que estamos leyendo una revista. Y en esa revista aparecen casas con formas de algunas de estos cuerpos geométricos. Vamos a imaginarnos que en la primera página aparecen cinco casas que se parecen a un cubo. Un cubo. Un cubo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Voy a utilizar esto para simular la casa. Y aparecieron una, dos, tres, cuatro y cinco que se parecen a un cubo. Muy bien. En la próxima página aparecieron cuatro casas con forma semiesfera. De semiesfera. Muy bien. Y aquí tengo mis casas. ¿Cuánto aparecieron? Cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Excelente! Seguimos observando la revista y aparece... ¡Muy bien! Cinco casas que se parecen a un prisma rectangular. Muy bien. ¿Cuántas casas fue que aparecieron? Cinco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a contar cuántas casas hay en total. Profe Raisa, antes de contar, vamos a moverlo para que los niños puedan identificar mejor las cantidades. Muy buena idea. Vamos a moverlo un poquito y así los niños puedan verlo mejor. ¡Excelente, Profe Raisa! Muy bien. Recuerda que deben estar un poquito derechos para que se puedan ver mucho mejor, Profe Raisa. Yo creo que ahí está bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora sí. Sí. Vamos a contar cuántas casas hay en total. ¿Me ayudan a contar? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien, contemos nuevamente. ¿Preparados? Sí. Pero bien fuerte que se escuche. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce, catorce casas con formas a algunos de esos cuerpos geométricos. Muy bien, Profe Raisa. Ahora sí, vamos a observar nuevamente el gráfico. Aquí en la primera columna hay casas que se parecen a un cubo. Muy bien. ¿Cuántas casas hay en el gráfico? Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Debemos completarlo. ¿Recuerdan cuántas casas había en la revista? Sí. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Y esta tiene cuatro. ¿Cuántas casas le faltan para completar? ¿Cuántas? Uno. Muy bien. Si no lo han hecho, pueden realizar. Van a dibujar un cubo como ustedes puedan. La Profe Carmen ahora. Vamos con el marcador a dibujar el cubo como puedan. Observen muy bien, niños y niñas. Muy bien. Recuerden que como puedan, van a dibujar el cubo y luego vamos a recortarlo. Aquí está el cubo. Muy bien. Ahora voy a recortar el cubo recordando que ustedes van a utilizar una tijera que tenga la punta más redonda. Excelente. También pueden dibujarlo directamente en el cuadernillo. Eso es otra forma que la Profe Carmen le está explicando de cómo hacerlo. Muy bien. Y recuerden que esta actividad ya la elaboramos. Estamos recordando. Y si no la hiciste, observa bien para que sepas cómo se hace. Aquí está, Profe Raisa. Muy bien. Lo vamos a colocar aquí. Está completo ahora. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora observen la casa que tiene en forma de semiesfera. ¿Recuerdan cuántas casas encontramos en la revista? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas casas? Cuenta nueva vez, Profe Raisa. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cuatro casas que se parecen a una esfera. ¿Y cuántas esferas hay aquí? Observen, niños y niñas. ¿Cuántas? Muy bien. Dos. Y si en la revista habían cuatro y aquí hay dos, ¿cuántas nos faltan para completar? Dos. Muy bien. Uno, dos. Dos. Excelente. La Profe Carmen ahora va a hacer el mismo proceso y ustedes, si no han realizado esta actividad, pueden hacerlo directamente en el cuadernillo. Vamos a utilizar esta tapa para dibujar la esfera. Ustedes pueden hacerlo como puedan. Voy a dibujar dos círculos. Muy bien. Utilizando la tapa. Y luego le vamos a dar forma para que simule la esfera. Excelente. Tiene unas rayitas que les voy a colocar. Y así hacerla como está en el gráfico. Pero ustedes la van a hacer como puedan. Luego la vamos a recortar para colocarla en el gráfico. Aquí están las dos esferas y ahora la vamos a recortar. Muy bien. Observen muy bien, niños y niñas. Ustedes van a recortar al paso, pero también la pueden dibujar. Claro. Directamente en el gráfico. Como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo así, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Aquí tenemos una, profe Raisa. Y vamos a recortar la otra. Estamos recortando las esferas que dibujamos. Muy bien. Ustedes se pueden tomar todo el tiempo que necesiten para hacer esta actividad. Yo sé que le va a quedar muy lindo. Gracias, profe Carmen. Entonces, para completar el gráfico, ¿cuántas esferas nos faltan? Muy bien. Uno y dos. Vamos a ver si está completo. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Está completo. Y aquí está completo este gráfico. La casa que parece en un prisma rectangular. Vamos a contar. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cuántas casas en forma o que se parecen a un prisma rectangular encontramos en la revista. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Esta está completa. Y no debemos hacerle nada porque está completa. Así es, profe Raisa. Muy bien. Ahora completamos nuestro gráfico. Niños y niñas. Vamos a ver cuántas casas hay en total. Muy bien. ¿Cuántas casas que parecen a un cubo encontramos en la revista que parece o tiene forma de un cubo encontramos en la revista. ¿Cuántas casas que parecen a una esfera o tiene forma semiesférica? ¿Cuántas casas que parecen a un cubo encontramos en la revista que parece o tiene forma a este cuerpo geométrico? ¿Cómo es que se llama? Prisma rectangular. Muy bien. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. ¿Cómo es que se llama este cuerpo geométrico? Escuchen. Prisma rectangular. Muy bien. Excelente. Prisma rectangular. ¿Y este? Cubo. Un cubo. Muy bien. ¿Recuerdan qué forma tienen estas casas? Sí. Muy bien. Forma de prisma rectangular. Muy bien. Vamos a ver cuál de los dos es más largo. ¿El cubo o el prisma rectangular? ¿Cuál es más largo? Eso está fácil. El cubo. Muy bien. Bien, el prisma rectangular. Y si observamos nuevamente la gráfica, vamos a ver cuál tiene más cantidad de casas y cuál tiene menos. ¿El cubo tiene cuántas casas? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. ¿Y la que tiene forma de semiesfera? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Y la que tiene forma de prisma rectangular? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a contar nuevamente cuántas casas habían con formas de cubo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Cinco casas con formas de cubo. Vamos a ver cuántas casas con forma semiesfera había. O hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro casas. Muy bien. Y para llegar al número cinco, ¿cuántas casas le faltaría a la esfera? ¿Cuántas? Una. Muy bien. ¿Y cuál tiene más, profe Carmen? Niños y niños, la casa que tiene forma de cubo o las casas que tienen forma de esfera. ¿Cuál tiene más de los dos? Profesor. Este tiene cinco y este tiene cuatro. La casa que tiene forma de cubo tiene más. Muy bien. ¿Y cuál tiene menos? La casa que tiene forma de esfera tiene menos, tiene cuatro. Muy bien. ¿Y el prisma rectangular? Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Oh. Profe Raisa, cuenta otra vez más al paso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Profe Carmen, ambas tienen la misma cantidad. La casa en forma de cubo y la casa en forma de prisma rectangular tienen la misma cantidad. Tienen cinco. Excelente. Casas cada una. Muy bien. Excelente, profe Raisa. Niños y niñas. Si no han realizado esta actividad, recuerden, está en la actividad seis, página 26 de tu cuadernillo número tres, tarea dos. Puedes organizar tus juguetes y dibujar un gráfico con ayuda del adulto que te acompaña en casa. Muy bien te quedó, profe Raisa. ¡Hey! Es momento de tomarnos un pequeño descanso y ya regresamos. Puedes organizar tus juguetes y dibujar un pequeño descanso y ya regresamos. Familia, buscaron los materiales que le hacían falta. ¡Qué bueno para que continuemos con esta aventura! Familias, les queremos recordar las medidas de prevención y distanciamiento ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Colocarse siempre sus mascarillas si van a salir. Evitar las aglomeraciones de personas. Y recordar que si tienen que saludar a alguien, debe ser con el puño, el codo y los pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de todo corazón para ustedes que disfrutan aprender junto a nosotros. Acompáñenos en esta nueva entrega. Esta vez, Profe Aura les acompaña nuevamente. Y hoy tenemos de nuevo a nuestras tarjetas con los números. Que le encanta trabajar con nosotros a esas tarjetas. Tengo las tarjetas con los números y de este lado tengo otra cosa. Ustedes saben lo que es. Miren bien. ¿Lo conocen? Tienen en sus casas de esos. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué se usa? Lo usamos para tender la ropa. Después que lavamos la ropa para tenderla. Para que no se caiga y se pueda secar. Muy bien. Pero aparte de eso, también podemos usarlo para trabajar. Miren, yo puedo escoger cuatro y formar una figura. ¿Qué figura hice? Un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Puedo también hacer la letra A. Ven, podemos hacer muchas cosas. Y recuerden que para abrir y cerrar vamos a utilizar estos dos dedos. Nuestro pulgar y nuestro índice. Abrimos y cerramos para practicar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a escoger un número y ustedes me van a ayudar a contar. Le vamos a colocar las pinzas a la ficha según la cantidad que corresponde. ¿Qué número es este? El número uno. Entonces, colocamos una sola pinza. Muy bien. Vamos a buscar otro número. Miren quién está por aquí. El número seis. Muy bien. Ayúdenme a contar entonces. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Número. Cinco. Y seis. Vamos a buscar otro número. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es ese? Muy bien. El número cuatro. Vamos a colocarle las pinzas. Ayúdenme a contar. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Muy bien. Gracias por ayudarme a contar. Vamos a ver cuál más anda por aquí. ¡Guau! El número ocho. Tienen que ayudarme a contar para no perderme. Ayúdenme. Ahí van muchas pinzas. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Vamos a buscar otro más. Vamos a ver cuál sale. Salió el número cinco. Vamos a contar las pinzas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, chicos. Gracias por ayudarme a contar. Hicieron un buen trabajo. Entonces, ahora, ¿cuál tengo aquí? El número cuatro. Muy bien, con cuatro pinzas. Y este es el número uno. Excelente. Tiene una sola pinza. ¿Cuál tiene más pinzas de los dos? ¿El uno o el cuatro? Ayúdenme a ver. Sí, el número cuatro tiene más. Es mayor que el número uno. Muy bien. Y por aquí tengo el número ocho. Muy bien. Y el número cinco estaba a su lado. Entonces, ayúdenme a contar a ver cuál tiene más. Vamos a repasar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y este tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ¿cuál tiene más? Muy bien, el número ocho. ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¿Disfrutaron la actividad? Pues les cuento que hay muchas más preparadas para ustedes. Sigamos aprendiendo juntos con 512. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola niños, bienvenidos al segmento del perrito más dichalachero de todo el Sistema Educativo Nacional. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bueno! Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta. A mi vida, ¿qué es lo que más le gusta a Firulay? ¿Qué es lo que dice la canción que todos ustedes conocen de merendar? ¿Qué es lo que más le gusta a Firulay? ¿Eh? Aunque lo saben todos, sí. ¡Los huesitos! ¡Ay! Yo me muero, mira. No me han traído huesitos. ¡Eh! Yo quiero comerme huesitos. Quiero comerme huesitos. Me encantan los huesitos. Adoro los huesitos. Con cachú, con baño y mesa, con piñeto. A mí me encantan los huesitos. ¡Ay! Solo de mencionarlo me pongo. ¡Ah! Bueno, pero los huesitos, además de comérmelos, los huesitos tienen una función. Todos tenemos huesos en el cuerpo. Sí, ustedes, nosotros los animales. Papá, mamá, todos tenemos huesos. El conjunto de huesos que todos tenemos en el cuerpo se llama esqueleto. Sí, y el esqueleto es como el armazón donde se sujeta todo el cuerpo. Los músculos, sí, la piel, los órganos, todo. Por eso los huesos son muy importantes. Hay huesos de todos los tamaños y cada uno, cada hueso, tiene una función diferente. Sí, hay huesos que están en los pies y los usamos para caminar. Hay huesos que están en las piernas que los usamos para sostener el cuerpo. Hay huesos que están en la cabeza y sostienen el cerebro, la nariz, los ojos, la boca, todo. Todo está mágicamente unido y cuando todo se une es el cuerpo de nosotros. Sí, por eso todos tenemos huesos. Todos los animales tienen huesos. Bueno, casi todos. Las amigas ballenas tienen unos huesos que le dicen espira. Sí, bueno, pues ya aprendimos lo que son los huesos. Como quiera, cuando ustedes vengan de visita me traen huesitos para mí. Ah, ah, Pikachu. Bueno, niños, ya aprendimos hoy lo que son los huesos. ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. Sí, ¿recuerdan esta actividad cuando estuvimos identificando o recordando algunas palabras que inician con el mismo sonido? ¿Recuerdan este sonido de esta palabra? De la palabra montaña que inicia con el sonido mmm. Muy bien. Y también recordamos otras palabras como madera. ¿Cuáles más? Montaña. Montañas. Muy bien. Y cuando completamos el gráfico utilizando diferentes cuerpos geométricos, casas que tenían formas de estos cuerpos geométricos, ¿lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. Niños y niñas, les invitamos a realizar estas actividades si no la pudieron completar. Y si ya la completaron, recuérdenla nuevamente con el adulto que les acompaña. Aguardar, aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Ay, profe Carmen, llegó el momento de despedirnos. Sí, llegó el momento de decir adiós, pero tranquila. Recuerda que los niños y las familias están ahí esperando siempre cada día de esta aventura del saber. Tienes razón, profe Carmen. Niños y niñas, recuerden acostarse temprano para que se levanten con mucha energía e iniciar con nuestras actividades. Sí, y también hacer todas, todas sus tareas, portarse bien y escuchar los consejos que le dan los adultos. Adiós. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy Que va a surgir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle Gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana 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 Mañana